Welcome to Extreme English Course. Today's lesson number five. Excuse me, what is your last name? Question mark. It is Rodríguez, por ejemplo, por ejemplo. How do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Spelling. X, Y, Z. Bien, ahora vamos a comenzar con la clase de hoy. Aquí tenemos las vocales en inglés, pero los doce sonidos vocálicos. Cinco vocales, doce sonidos vocálicos. El primer sonido vocálico es A. A. Fíjate bien. A. Es una A con boca de E. Como que entre A y E. No dices A, tampoco dices E, pero lo dices como en medio, como en medio. E. E. Vamos a colocarlo aquí. Y tenemos ejemplos como cat. Cat. No es cat, tampoco es cat. Es como en medio. Cat, cat. El siguiente ejemplo es fact, fact. Flat, flat. Hay muchos gallos que cantan aquí, pero ninguno es mío, ¿eh? Ninguno. Tampoco los puedo matar, me los puedo hacer mole porque no son míos. El siguiente símbolo vocálico también es como una A, pero es una A que viene de aquí del diafragma. Es una A que viene desde el fondo de tu estómago. Se pronuncia A. A. Cuando te golpean aquí dices A. A. Vamos a colocarlo aquí. A. Este sonido vocálico no se pronuncia en la boca, ni en la garganta, ni... No. Se pronuncia acá. Acá adentro. A. A. Cuando tú lo pronuncias, tú mismo te das cuenta que viene de acá del fondo. A. A. From the bottom of your stomach. Aquí. Siguiente sonido vocálico. Este es A. Se produce a media boca. No se produce ni en la garganta, ni cerca de tus dientes, sino a media boca, más o menos. A. Calm. Calm. Calm down. Tranquilízate. Part. Part. Car. Car. Vamos a decir que es una A larguita, un poquito larguita, porque esta es como más así, más corta, más como que... O. O. Y esta es como que aquí, aquí. E. 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 Y esta es acá adentro, a media boca. A. 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 Más larguita. O. O. Clock. 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 Hot. Hot. En inglés británico es así como que hot. Y en el americano es como que un poquito más hacia... hacia esta. Hot. Hot. Pero su símbolo fonético es este. Hot. Hot. Porque no es propiamente hot. Not. 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 Luego tenemos E. E. Una E como la nuestra, como las del español. Y aquí tenemos... Men. Men. Bed. Bed. Egg. Egg. Ese gallo no es mío, ¿eh? Y aquí aparece la famosísima schwa. La schwa se pronuncia... E. E. Y puede representar cualquier sonido vocálico. Puede ser una A, una E, una I, una O o una U. Pero su pronunciación es... Así como aquí. Teacher. 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 La schwa aparece aquí. E. E. Porque no es teacher. Es teacher. Teacher. E. 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 Esta. E. N. 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 Mi. Enemy. Enemy. Mother. Mother. La schwa aparece en... Er. Mother. Mother. Aquí aparece la schwa. Se escucha llorar un niño, ¿eh? Pero tampoco es mío. Así es de que no se preocupen. Luego tenemos esta E invertida. Se pronuncia... E. Y normalmente va acompañada de una R. Así es de que sus pronunciaciones como que... E. Aquí tenemos... Bird. Bird. Church. Church. Girl. Girl. Si le quitamos la D, la H y la L, nos quedaría... Burr. Cher. Girl. Er. Ahora tenemos... O. O. Fork. Horse. Horse. Doors. Door. No es una O muy seca. Es así como que... O. Y ahora aparece... La I larga. La I pronunciada. La I acentuada. La I fuerte. Y tenemos palabras como... Sheep. Sheep. Tree. Tree. Read. Read. Y ahora aparece... La I cortita. La I... Que muchas veces se nos confunde como si fuese una E. Pero no llega a ser E. Su pronunciación es... E. E. Y esta es... I. I. Como que rasgas un poquito aquí. I. I. Se produce el sonido entre los dientes. Aquí, aquí afuera. Aquí en la punta. I. Y este es... E. Se produce un poquito más atrás. Y tenemos palabras como... Set. Set. Head. Head. Si lo pronunciáramos esta palabra con esta I... Sería... Heat. Heat. Pero no es heat. Es... Head. 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 Fish. Fish. Es una I cortita. Ahora tenemos... U. Es una U cortita. Una U. 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 Que se produce... U. U. Se produce también acá. U. Se produce entre la garganta y el diafragma. U. 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 Es muy profunda. Good. Esta palabra no se pronuncia good. Es good. Good. Look. Look. Put. Put. Ya dejó de llorar la niña. Wow. Ahora viene la U larguita. U. U. Su sonido viene de aquí. Aquí se produce el sonido. Aquí en la punta. U. U. Should. Should. You. You. Y por último... Tú. 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 Ustedes también. Bien. Amigos. Tenemos 12 sonidos vocálicos que representan 5 vocales. 5 vocales con 12 símbolos fonéticos que representan los 12 sonidos vocálicos que existen en el inglés. Vamos a repasar así rapidito, rapidito. Eh. Eh. Cat. Fact. Flat. Uh. Uh. Up. Bot. Cop. Ah. Ah. Com. Part. Car. Ah. Ah. Clock. Hot. Not. Eh. Eh. Men. Bed. Egg. Uh. 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 Teacher. Enemy. Mother. La chua está aquí. Uh. Uh. Bird. Church. Girl. Oh. Oh. Fork. Horse. Door. I. I. Sheep. Tree. Read. E. 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 Head. Fish. Uh. Uh. Good. Look. Put. Uh. 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 Shoot. You. Too. bien si les gustó el vídeo por favor les encargo un grandísimo like que lo compartan para que cada vez seamos más en la comunidad esto es inglés extremo this is extreme english course i'm very glad to be your teacher and very proud of it thank you guys see you in the next video bye you